Lo que estamos tratando es de acercar el servicio médico a esta institución, hacer que estos 250 chicos reciban el screening médico a nivel pediátrico, oftalmológico, otorrinolaringológico, audiológico, neurológico correspondiente. Son bebés entre 45 días de vida a 4 años de edad. Así que estamos muy contentos, muy emocionados, empezando hoy la campaña. Básicamente lo que hacemos es que los chicos que fueron diagnosticados con alguna patología tengan el tratamiento correspondiente. También valoramos muchísimo el trabajo del Ministerio de Salud, del Gobierno General de la provincia, que aún con las dificultades que se presentan, ponen absolutamente todo a disposición para que la Fundación pueda organizar esta mega campaña, mancomunado entre lo público y lo privado, entre pediatras y distintos profesionales de la salud que vienen de la Ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe, de acá, obviamente, del Hospital Local, de Posadas, del Dorado. Hay pediatras y médicos intervinientes de un montón de ciudades aledañas a Puerto Iguazú. Y también, obviamente, agradecerle a las autoridades provinciales. También estamos llevando adelante una campaña muy linda en el Bachillerato Orientado Provincial, número 106, don José Tratuti, con distintos talleristas provenientes de Posadas, para abordar temas específicos de índole adolescente. No es solamente un tamizaje, un rastrillaje, que venimos y vemos qué es lo que hay, sino que después se le hace un seguimiento. Acá justamente lo que hace esta campaña es movilizar e invitar a que, no solamente a la colaboración del Gobierno, sino a que se activen un montón de mecanismos que muchas veces están, incluso, y que no están aceitados. Entonces, al estar nosotros acá, es como que es un motor que se va encendiendo y va contagiándose para que la cosa continúe. Es bárbaro porque nosotros venimos acá y nos dedicamos solamente a lo médico, específicamente a lo médico. Uno de los objetivos de esta pesquisa es ver qué es lo que está sucediendo en la población y incentivar a que se, tanto desde el punto de vista médico como desde la familia, qué cosas hay que cuidarse, dónde hay que apuntar para mejorar la salud en general. Estamos muy contentos, estamos orgullosos. Nos gusta trabajar en este ámbito, que básicamente, primero que todo, es un ámbito educativo, que es el ámbito más importante que tienen los chicos, la educación. Y dentro de ese ámbito, y sin sacarlo de este ámbito, es un ámbito venir nosotros y relevar la salud en todos sus aspectos. Mucho más allá de las cuestiones antropométricas, el peso y la talla, es relevar un poco nutrición, maduración, desarrollo, vacunas, y, bueno, por supuesto, las demás especialidades. Poder estar en el sitio natural de los chicos, que es las escuelas, es algo que suma muchísimo. Y evita que los papás estén deambulando, que pierdan días de trabajo. Y les permite tener como una especie de registro que se va actualizando en el transcurso de los años. Así que es maravilloso. Ojalá que podamos seguir. Esta es una oportunidad, más allá del seguimiento que han hecho con los dispositivos pediátricos locales, que es muy bueno, de poder reforzar ese seguimiento y retomar algunas cuestiones que hayan quedado pendientes. Por otro lado, se han incorporado dos nuevas camadas de chicos en estos dos años. Así que es la oportunidad de tomar contacto con ellos también. Iniciar este camino que esperamos sea un camino de continuidad, como lo viene siendo hace tres años, en el cuidado de la salud. Como decía el doctor Alfie, es una situación inédita y ventajosa para todos los actores del sistema. Porque es una integración del sistema público de salud con una articulación de un grupo privado y participación de profesionales que provienen de distintos ámbitos y que por motu proprio se suman a esta iniciativa. Lo que nosotros notamos son dos cosas. Una es la continuidad en el cuidado de la salud, que a veces en contextos socioeconómicos como este se hace más difícil. Y desde ese punto de vista, Supersanitos facilita la accesibilidad a distintas consultas con especialistas y a una atención pediátrica integral, como mencionaba el doctor Alfie, en un solo momento. La Fundación articula desde todo punto de vista a estos actores y permite que esto sea posible en este ámbito. Lo hace con mucho cariño y con mucho profesionalismo. Así es como nos sentimos todos quienes participamos de esta campaña. Cuidados. Y compartimos el objetivo de brindar la mejor calidad de atención posible para todos los chicos que asisten al parque educativo. Acá está todo el Ministerio de Salud también. Está el Ministerio de Educación también. Y el Derecho Humano también. Y los médicos de Buenos Aires también. El presupuesto es un hecho inédito. Porque no se hemos distinto. Porque no es la pena hacerlo. Aquí se lleva el mérito. El municipio ayuda en una cuarta parte importante. Y qué sé yo, no importa. Estamos todos tirando el mismo carro. Nos parece de sensatez y de sentido común. No hay alguien que... Si alguien se lleva el mayor mérito, por decirlo así, es London Supply porque es un gran impulsor y nos empuja en el buen sentido a trabajar. Y nos estimula y lo hacen con una gana y una voluntad que, bueno, es conmovedor. Pero ganamos todo acá. Sobre todo el futuro de Misiones, que son nuestras aburizadas. Y es un ejemplo, como lo dijo el gobernador, de muchas empresas que sería bueno que imiten la actitud, ¿no es cierto? Y la decisión de la Fundación London Supply de armar este tipo de programas, en los cuales a una comunidad de pequeños chicos se les puede llegar a diagnosticar algún tipo de patología. Y se puede corregir y sanar para que pueda crecer sanamente, ¿no es cierto? Y desarrollar absolutamente todas esas actividades de futuro perfectamente bien. El London Supply siempre está acompañando con importantes hechos aquí en la comunidad portugasú. Y en este caso acompañado por el Estado, por eso la presencia del gobernador. Y creo que es maravilloso, es maravilloso porque todos los chicos, no importa, ¿no es cierto? En la escala social en que se encuentren, también tienen la oportunidad de vivir dignamente y por sobre todo las cosas de tener estas oportunidades, ¿no es cierto?, de atenderse con profesionales de aquí en la ciudad de Iguazú y de Buenos Aires, con los cuales se puede corregir, como lo dije, patologías para el futuro. La Fundación London Supply es un ejemplo de responsabilidad social empresaria, no solo en Puerto Iguazú, sino en muchos otros lugares que quienes conocemos desde sus genes y sus orígenes y su trayectoria, justamente hacen reafirmar esa cuestión que tiene que ver con la protección y el cuidado. Más allá de la cuestión empresarial, la familia Tarapito es una familia comprometida con el bienestar de la gente, con el bienestar de las personas. Y sabemos que siempre que se genera una cuestión de emprendimientos, lo hacen con muchísima seriedad, con muchísima responsabilidad y de extrema confianza en que va a ser devuelto desde el gobierno provincial también con la misma responsabilidad. Y así tenemos el ejemplo del hogar San Juan, así tenemos el ejemplo de acá, de este lugar, del desarrollo educativo del Barrio Primero de Mayo, de salud del Barrio Primero de Mayo, de carácter religioso, espiritual del Barrio Primero de Mayo. Todo esto tiene que ver también con cuestiones que son de integración social y comunitaria. Como cuando por sobre la cuestión empresarial prima la cuestión humana, nosotros tenemos esto. María es una persona con un enorme corazón. Quienes la conocemos sabemos que su espíritu está puesto siempre en ayudar y tender una mano. En todo lo que emprende, lo hace con el principio del bienestar de las personas. Entonces, mínimamente como gobierno provincial, como funcionario, pero también como personas que hemos compartido las diferentes actividades de la Fundación Los Ucray y de la familia Taratutí, venimos a reconocer este gesto, que es un gesto con hechos y con resultados.